Bienvenida al señor Alejandro Constanzo que nos acompaña aquí, Jorge Morquillas que ya forma parte de la raíz del programa y a nuestro último invitado del día de hoy que lo vengo solicitando hace una semana y le dije llegás a salir a otro lado Exclusivo Y eso sí, nadie se quiere pelear con Castanet por las dudas Mariano Penas, gracias Amigo de la casa también, hoy tuvimos todos amigos Bien, no, bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y siempre es importante que a los dirigentes de la región en mi caso, bueno, director de Puerto de la Plata, nos den este micrófono para expresar, ¿no? En definitiva Mariano, la intención de que vengas acá al programa era un poco hablar del puerto y demás, tuvimos una charla en donde justamente hablamos mucho de tu rol en el puerto resaltando exclusivamente eso, ¿sí? De lo importante que es siendo la capital de la provincia de Buenos Aires pero casualmente se interpuso en el medio un video que grabaste que quiero que cuentes un poco la intención del mismo después de verlo, ¿te parece? Perfecto, veámoslo No creo que Mauricio Macri haya dicho que hay que dinamitar el astillero Río Santiago simplemente porque no hay que gastar más dinero Soy Mariano Penas, director del Puerto de la Plata Acá los autos financiamos no le generamos un peso de gasto a la provincia y encima con presupuesto propio hacemos obras para la comunidad de la región Astillero Río Santiago gasta anualmente 3.600 millones de pesos de los cuales el 99% se los da Vidal Acá entran y salen barcos continuamente durante todo el año En Astillero Río Santiago hace 10 años que no se termina un barco El Puerto de la Plata es sustentable tanto financieramente como ambientalmente Esto funciona Bueno, ahí está ¿Cuál fue el propósito, cuál fue la intención de hacer este video? Porque no es casual, Marian, que durante el último tiempo, los últimos meses ha salido mucho en los medios por estos videos contra las pintadas de riesgo, contra esto y aparte vos sos una persona que cuando salís a hablar sos muy tranquilo, pero cuando salís a hablar hacés ruido Entonces, ¿cuál fue el propósito de todo esto? Porque te terminaron declarando persona no grata No es poca cosa eso Bien, bueno, después ese tema lo vamos a hablar Más detenidamente No, mirá, a ver Mirá que yo hago lío, pero este me ganó No, no La verdad creo que es un tema muy sensible justamente como es un tema muy sensible para la región yo lo que quise hacer con el video es obviamente sacudir un poco digamos, al ciudadano común de la región para que se entere qué está pasando en Astilleros Seamos sinceros y me incluyo en esa parte de ignorancia que hasta que yo no estuve en el puerto de La Plata como platense no me sentía y como ciudadano de la región ni siquiera sabía dónde estaba el puerto ¿se entiende? Entonces, me parece que la gran mayoría del ciudadano de la región La Plata, Ensenada y Berizo o sea, carece de... no, de interés pero por lo menos no se conoce bien cuál es el rol del puerto de Astilleros que tienen un rol muy importante en el desarrollo de la región de hace muchos años Entonces, obviamente ustedes me dirán cuál es el punto de conexión entre el puerto y Astilleros por ahí no hay muchos puntos de conexión pero yo el punto de conexión que encontré justamente y que habla el puerto es de esta diferencia de sustentabilidad del puerto que no le genera un peso es verdad, no le generamos un peso de gasto a la provincia contra Astilleros que genera este gasto ¿bien? Ahora, ¿por qué también genero ese punto de conexión? Porque me parece que a partir del año 99 cuando se crea la ley de consorcios y los puertos más importantes de la provincia optan por esta manera de administrarse bueno, me parece que Astilleros no sé si en el mismo concepto o en el mismo formato legal pero el concepto sirve ¿por qué? les voy a contar el consorcio del puerto La Plata como el de Mar de Plata o Bahía Blanca tienen representantes de los distintos factores económicos y de la vía social y sindical del puerto ¿bien? se replica en Mar de Plata y se replica en Bahía Blanca el presidente lo designa la gobernadora o sea, representa al gobierno provincial hay tres directores políticos se los llaman políticos porque son representantes de cada uno de los municipios que en este caso son parte de la ubicación territorial geográfica del puerto que son de La Plata que soy yo de Ensenada que es mi amigo el Zapos Andes y de Berizio que es otro amigo mío que es Beto Amiel bueno tenemos otros tres representantes de los privados ¿bien? que son Unión Industrial de Gran La Plata permisionarios y de los en este caso remolcadores y una cosa muy importante tenemos dos representantes de los gremios uno del sindicato de la Estiva y otro del sindicato de la fraternidad bien entonces creo que en ese formato del puerto de La Plata están como digo insisto y recalco para eso soy muy repetitivo pero para que se entienda el concepto están representados todos los todas las voces digamos que conforman a la vida portuaria obviamente que en las reuniones del puerto hay tensiones hay contrapuntos pero cuando llegamos a las distintas resoluciones que hacen a la vida del puerto llegamos a la mejor resolución y todos no sé si contentos pero por lo menos consensuados eso no pasa en Astilleros entonces esa fue la intención de generar un poco de mover un poco la dispera para decir ¿por qué no encontramos otro formato para que Astilleros sea sustentable? ustedes me preguntan hoy en día así como está Astilleros ¿es sustentable? yo les digo que no Mariano ahí vamos a ese punto ¿por qué decís hoy que Astilleros gasta 99 y devuelve 1? o sea no es sustentable ¿por qué? ¿en qué te basás? o sea me baso en los números fríos que vos los podés tener tanto a nivel si preguntás una página de Facebook perdón una página oficial de la provincia de Buenos Aires mismo data que ayer en un contrapunto muy bueno muy fructífero tuvimos con el secretario general con Pancho Banegas y me baso en los números crudos datos de la realidad de hoy de la provincia de Buenos Aires son irrefutables la pregunta porque eso es concreto es claro pero la pregunta es ¿por qué? esto es lo que denuncian los trabajadores ¿por qué el gobierno de María Eugenia Vidal no entrega el dinero necesario para que los trabajadores puedan terminar por caso el buque Eva Perón que le falta escaso dos meses y le daría un reembolso de no me acuerdo la cifra pero una cifra millonaria a la provincia de Buenos Aires primer pregunta y duda digo porque si vos no le das herramientas materiales de laburo obviamente que ahí empezamos a hacer poco rentable el trabajo de los astilleros segundo ¿por qué el gobierno de María Eugenia Vidal en dos años y medio de gobierno no le generó ningún nuevo contrato a astilleros? y lo otro es porque los trabajadores denuncian cada vez hay menos ingresos para materiales y para trabajo en el astillero es decir una desfinanciación concreta que también responde a la realidad del gobierno en la provincia de Buenos Aires perfecto a la primera pregunta que es la plata es verdad es el barco Eva Perón está prácticamente terminado bien mira o sea no es suponer sino es hablar en el macro perfecto se puede terminar ese barco hoy en día tenemos dos barcos el Eva Perón que se está por terminar el Juan Azurú que recién se está comenzando y dos lanchas LICA que son pequeñas que son para que los gendarmes practiquen hagan prácticas en aguas bueno con ese volumen de trabajo por más que se le dé el resto de plata para terminar el Eva Perón igualmente el astillero no es sustentable hasta el año 2004 astilleros y con un muy buen volumen de trabajo hasta el año 2004 astilleros trabajaba con 1800 empleados entre gente que hace los trabajos propios de los barcos más obviamente los empleados administrativos necesarios entre 2004 y 2015 escucha esto porque no sé si te lo han dicho la gente del gremio o se ha comentado se duplicó esa cantidad de empleados bien entonces primer dato que habla de la no sustentabilidad del astillero bien segundo dato que lo complementa que es muy importante para entender todo el concepto hasta el año 2008 del 99 a 2008 se hicieron un barco o se terminaba un barco cada un año y medio espectacular genial está bien se hicieron cinco barcos graneleros que los pidió Alemania bien que hicimos desde el año 2008 hasta 2015 siete años automáticamente no solamente a ver yo me salgo acá de mi afiliación política de lo que fuera yo estoy hablando como ciudadano de la región preocupado porque el astillero no cierre está bien entonces que se hizo la anterior administración vamos a poner el nombre Scioli si querés la actual pero básicamente que se hizo y el gremio también porque el gremio también participa en la vida volvamos a lo mismo yo trato de que se copie el modelo para que todos participen no solamente la edición sino también la generación del trabajo propio pero los trabajadores dicen que durante la gestión Scioli hasta que terminaron tenían trabajo activo continuamente mentira a ver repasar el video ayer del programa Ciudadanos y Pancho Banegas el secretario general al que le tengo mucho respeto porque parece un señor que está metido en esto hace muchos años no pudo no me pudo desdecir digamos de estos números fríos entonces vuelvo al concepto no no de los números actuales no no pará estoy hablando de los números vuelvo a por ahí me voy yo de 2008 a 2015 pasaron 7 años no entró entró el Eva Perón y el Juan en su río entró mucho más tarde que o sea cuáles fueron las medidas insisto no solamente de queja porque basta de quejarnos los argentinos cuáles son las medidas de juntarnos vemos que hacemos cómo le podemos dar algún otro formato lo dijo Sandes representante de Seco al astillero hay que reconvertirlo bueno pero el astillero no sólo hace buques totalmente tiene o sea nos dieron a entender que todas todas las construcciones grandes estructuras de acero de hierro que se pueden hacer puentes bueno trabajaron en el estadio único totalmente digo también hicieron eso es que justamente como no se escucha lo que yo digo hay un problema digamos de interpretación no sé si es con buenas intenciones o con malas intenciones como obviamente yo soy representante de la plata en el consorcio automáticamente me eyectan a la figura de María Eugenia Vidal claro está bien porque está dentro del partido totalmente no lo voy a negar pero insisto a mí me preocupa que el astillero no cierre porque si el astillero sigue en este formato no es que lo va a cerrar ni Vidal ni Macri ni nadie el astillero vieron como esos edificios que colapsan en sus estructuras va a implosionar decime que estructura por eso te digo y volvemos a los números claro hasta 2008 está bien que se hicieron esos 5 barcos grandes granereros alemanes que lo pidió Alemania vos trabajabas con 1800 empleados estabas a full con 1800 empleados como ahora trabajas con el doble y a ver tomaste el doble de empleados y no tenías proyección de otros trabajos creo que el foco principalmente acá es que somos la capital y no se trabaja como tal que tenemos un astillero que puede hacer un montón sumo un barco más el barco de la república el barco de la república de los niños pero tenés un astillero como lo que representa y con la cantidad de gente y con lo que moviliza y uno ve la cantidad de gente que está ahí y se puede dar mucho más se puede hacer mucho más entonces yo creo que lo que apuntaba Mariano en todo esto como hacer un poco de mediadora es pónganse las pilas y hagan otra cosa o sea si el puerto de la plata hace todo esto y nos resolvemos y nos organizamos con esto ustedes tienen todo eso las cosas que podemos hacer nosotros con eso es una locura entonces como diciendo vayamos con la balanza a otro lado se interpretó de otra manera si al punto de que Mario Seco y apuntemos un poco por ahí te declaró persona no grata si bueno a ver por eso te digo me parece que esto fue una escalada en la cual insisto con malas intenciones o malas intenciones con evidentemente intenciones políticas le sirvió para decir bueno el representante de Garro en el puerto tenemos las palabras de Mario Seco estuvo hablando en el programa de Ale que por eso también está acá también para inclinar un poco la balanza Ale si te parece dale dale no sé si escuchó al director de puertos de la plata Mariano Penas que bueno la verdad que me dio pena lo escuché por un compañero de allá me dio pena es nada pena la verdad que no tiene ni idea de lo que está diciendo Lise llanamente pidió el cierre porque es gasto y dijo que lo que da ingreso es el puerto La Plata que si funciona bien mira el puerto La Plata no funciona bien si no hicieron nada ellos durante tres años agarraron y lo que diven de la renta que es lo que se está cobrando en el puerto digo si es un desastre el puerto de Ensenada no trajeron una sola puta propuesta para que funcione mejor o digan con la planta de contenedores que hicieron del lado de Berisso me digan si está funcionando pero por favor lo único que le hacen hacer es cobrar las arancelas al CEP los barcos de combustible o a Copetro que vienen a cargar el carbón de combustible bueno ahí estamos Ale algo que quieras agregar a todo eso fuiste malo no yo no yo no yo dejo que hable yo le transferí las palabras de Mariano y bueno él da su opinión lo mismo hicieron los trabajadores algo similar no con tanta euforia como lo hizo el intendente pero bueno ambos creen que que está equivocada la postura de Mariano porque ve una parte nada más esto es está bien a ver de los trabajadores insisto ayer tuve el contrapunto con el secretario general hablan con mucha propiedad porque conocen del tema evidentemente Mario Seco no conoce el tema porque me descalifica a mí personalmente entonces lo que yo tengo que concluir que Mario Seco se la da inclusivo y la verdad es terrible facho es un facho ¿por qué? y porque es fácil Rochi yo salgo a dar una opinión ¿está bien? válida como obviamente puede ser la de cualquier ciudadano insisto de la región que está preocupado por la continuidad del astillero pero no es una opinión sos el director de Puerto de la Plata es información relevante bueno como ciudadano y como y como y como director ¿está bien? entonces pero yo cuando salgo a hablar salgo a hablar con datos primero no lo descalifico al señor Seco pero no hablo a ver pero él a ver en función de lo que acabo de escuchar ¿qué dato dio? ¿qué solución da él como intendente de Ensenada? volvemos a lo mismo año 2008 el último barco de 99 al 2008 venía venía como ¿qué hizo él como intendente de Ensenada? para darle para darle volumen a astilleros que astilleros es el corazón del empleo de Ensenada ¿qué hizo? yo te voy a decir qué puede haber hecho meter gente meter gente de una manera irresponsable eso es lo que se denuncia Mariano ahora los trabajadores dicen que no solo podrían trabajar los 3500 que están actualmente sino que podrían trabajar más del doble ahora lo que siguen denunciando esto no me lo no me lo confirmaste pero le falta material para terminar a escasos dos meses se eleva a Perón ¿es así o no es así? esto no se lo está entregando la provincia de Buenos Aires con lo cual digo esa es una parte ¿es así o no? esto es así eso debe ser así es una realidad está bien no tengo que desconfiar de la palabra de ella por eso vamos a otra cuestión pero yo voy más allá de la terminación de un barco está bien pero los trabajadores es un barco nos enfocamos en un barco y es que en realidad cuantas personas están ahí para hacer ese barco daría no tengo la cifra ahora pero no sé es una cifra millonaria un retorno millonario de la provincia de Buenos Aires no, no, no a ver pero está en la grabación no importa está bien pero yo apliquemos la lógica acá somos cuatro personas lógica si vos entre el año 99 y el año 2008 hiciste cinco barcos grandes graneleros que son de los más grandes que andan dando vuelta por los mares ¿bien? sí y lo hacías con 1800 personas la verdad que no me dan los números ¿eh? ¿cómo? es poco a la cantidad de gente y hay un dato más sí y aprovecho para meter el tema Tecplata ¿bien? Tecplata a la provincia no le costó un peso y sí, es una época de Scioli no tengo por qué criticar a Tecplata de hecho Tecplata es una terminal de última generación ahora ¿cómo explicarías la conducta del gobierno nacional que manda a comprar cinco buques cinco buques o tres ahí no sé bien si me equivoco tres buques a Francia que son usados 350 millones de dólares y los trabajadores acá dicen que se podría hacer por 100 millones menos digo a ver no solo es dinero que entra de de deuda sino que se lo estamos dando a Francia y lo vamos a tener que pagar a futuro mientras eso podría estar dando laburo está genial pero por eso a ver todo esto que te traslado yo es todo lo que dicen los trabajadores coincido con vos y lo escuché yo también a ver en esa aseveración de los trabajadores le faltan datos yo cuando empiezo a hablar de astilleros es porque tengo los datos yo no sé ellos no pueden y no estoy defendiendo al gobierno nacional no pueden hacer el mérito y conveniencia del gasto que hizo el gobierno yo no por ahí son barcos que se necesitaban para mañana y se encontraron y fueron los bancos más baratos o fueron sobrepagados no me consta y no voy a aseverar algo que no me o sea que no llego no llego a tener la información yo hablo de astilleros pero es una locura decí la verdad estamos hablando del cierre de astilleros y estamos diciendo que el presidente manda a comprar está bien pero a ver yo tengo una pregunta vos estás en defensa para saber si en definitiva esos barcos podemos esperar que los hagan en astilleros no sé que tarden dos o tres años no sé por eso te digo astilleros también está muy tiene un gremio muy fuerte que si te quieren parar todo porque no no les gusta nada automáticamente te paran todo entonces hay que ver en costo calidad o en costo tiempo si convenía o no convenía yo defiendo la postura en este caso de astillero diciendo si se puede hacer más barato y acá mejor 100 millones menos de dólares pero hay que ver también por qué se tomó esa medida pero la misma discusión se metió con los trenes que compró Randazzo se podían haber hecho los trenes acá y los trajeron de China eso es política nacional yo lo que estoy viendo yo quiero enfocarme acá en seco es claro en seco yo veo un astillero sobredimensionado no te deja si vos querés meter como dice él tenemos que meter un barco cada año y medio para sostener con esta cantidad de gente es imposible tendrías que meter el doble cuántos sacaríamos tres barcos en un año y medio capaz que la capacidad del puerto ya no le da la de astillero no le da se tienen que recalimentar inclusive astillero en el puerto y el intendente si quiere aportar que aporte arreglos así como se hizo acá el techo del estadio único entonces esas plazas que vos haces esos caños para que hagan patineta y hacelos en el astillero dale el laburo porque sos un gerenciador de la región entonces me parece que lo que están hablando los dos tiene que ver por ahí es que funcione como empresa de 1800 a 3900 es gente que no sabemos si le conseguís el doble de barco pueden laburar son trabajadores especializados o ñoques que metieron ahí en el medio te voy a dar un dato importantísimo Mariano de este lado perdón te voy a dar un dato importantísimo y que viene genial tu pregunta o para complementar eso astilleros tienen una excelente escuela de formación de empleados para astilleros claro bueno sabes de los últimos o sea con este nuevo aluvión de trabajadores del año 2004 2015 sabes cuantos entraron provenientes de esa escuela de astilleros no sé cero claro ahí está el punto sabes quién se lo lleva las empresas privadas si capacitan y se lo llevan los astilleros de Mar de Plata se lo llevan ellos o sea nosotros el astillero Río Santiago ¿desde cuándo perdón ¿desde cuándo decís que cuánto entraron? ¿desde qué fecha? de o sea coincide ¿en qué? año más año menos meses más coincide con esta aluvión de ingresos ¿con la nueva gestión? no estamos hablando del aluvión de ingresos del año 2004 4 desde el 2004 que no ingresa nadie en el astillero proveniente de la escuela o sea 2004-2005 no tengo bien el digamos es un el dato duro es un dato duro que después te lo consigo bien me dieron el año no la fecha exacta bien entonces ahí también hay un si querés un error o una falta de coordinación en cuanto yo preparo gente y después me los terminan me los terminan hablando María Proto chupando astilleros privados y no ingresan al astillero Río Santiago debe ser muy buena la escuela debe ser muy buena la escuela la escuela es buena es muy buena para los privados pero no para Río Santiago ahora María perdón una más una más porque esta me parece como la frutilla del postre hasta ahora creo que de lo que te pregunté tuve poca respuesta por ejemplo de que el gobierno está desfinanciando a los trabajadores si vos sos un trabajador y no le das herramientas no le das materiales mal podés creer que el trabajador produzca eso por un lado por otro el propio ministro de economía Marcelo Villegas desconoce de trabajo de trabajo perdón no de economía desconoce que el astilleros pertenece a la provincia de Buenos Aires lo toma como ellos están allá y nosotros acá eso por un lado pero lo que te quiero preguntar es lo siguiente esta gestión esta gestión la de María Eugenia Vidal instaló en el astillero todo un sector que está apto listo para producir algo que el propio presidente Mauricio Macri se llenó la boca que es las energías nuevas y renovables estamos hablando de generadores eléctricos estos ventiladores gigantes perfecto lo tienen ahí soy un hincha de las energías renovables ahí está mirá los trabajadores dicen está ahí impecable listo para usar todavía no está puesto en funcionamiento porque no tenemos materiales bueno genial a ver es parte de lo que yo estoy proponiendo a ver insisto yo soy director del puerto de la plata no puedo hablar no me puedo hacer cargo de los retrasos cumplimiento incumplimientos que vengan de la parte digamos del gobierno provincial yo insisto quiero un poco mover el avispero para que los los habitantes los ciudadanos de la región sepan que tenemos un astillero sepan que ese astillero es fundamental porque además no solamente en Ensenada de esos tres mil trabajadores tenés un tercio gente que vive en La Plata un tercio que vive en Berillo y un tercio en Ensenada entonces afecta a la región yo soy un hincha de la región y más cuando entré al puerto me enamoré yo estoy enamorado de La Plata porque soy nacido criado en La Plata y me moriré en La Plata cuando entro al puerto tenía una relación muy buena porque tengo amigos en Ensenada en Berillo como todos los de acá pero bueno termino conceptualizando lo que es la región termino o sea termino tomo mucho más fuerte y está bueno contarlo acá porque ustedes lo deben saber pero bueno está bueno reafirmarlo que el eje fundacional de La Plata comienza en el puerto de La Plata sí claro desde el puerto hacia adentro entonces identificarnos entre todos entonces es que digo muchachos como le dije ayer a Vanegas pongámonos las pilas todos propongamos soluciones y seamos activos ¿está bien? porque aparte te voy a dar un dato más ahí el señor inclusivo seco Mario seco el facho dijo que que está la terminal perdón por ahí no me sale bien la voz que estaba la la terminal de Tecplata que no bueno la terminal de Tecplata se inauguró en épocas de Daniel Scioli ¿perfecto? sí son capitales extranjeros al gobierno de la provincia no le salió un peso ¿está bien? volvemos al tema de un peso ¿ustedes se piensan que esos capitales de afuera van a venir a invertir más de 400 millones de dólares para perderlos? hubo un hecho que pasó a nivel mundial como pasó ahora con el tema del dólar ¿bien? que a partir de 2008 2009 se derrumba el comercio de los barcos grandes internacional ¿bien? sí justo coincide con la última entrega de astilleros entonces desde esa época no solamente astilleros empieza a perder capacidad de trabajo y nadie lo resuelve estamos hablando del año 2004 perdón año 2008 2009 que se veía venir se sabía que lo que ellos producían no iba a ser tan requerido como años atrás le pasa lo mismo a Tecplata entonces no no encontramos un formato digamos para reconvertirnos durante tantos años y dejamos y echamos siempre las culpas al otro creo que es la gran tragedia de Argentina echamos la culpa a otro que no me genera trabajo ¿bien? obviamente hay denuncia penal de la primera gestión ahora también de los descalabros que hizo las administraciones anteriores de astilleros el gremio no lo sabía debe haber hecho algún tipo de digamos de cuestión pero volvemos a lo mismo y el número es lapidario 1800 personas de 2004 a 2015 Marian para cerrar un poco quiero enfocarme en el intendente porque yo creo que el intendente tiene que salir a hablar tiene que salir a defender a mi Mario Seco me cae muy bien yo siempre no te digo que lo he defendido tiene ciertas cuestiones que a mi me chocan pero en este caso creo que por un video y con las contestaciones que dio entre la debo y demás la forma autoritaria y hasta dictatorial que tuvo la solución a todo esto no es declararte ciudadano no grato para 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 encenada o sea como recibiste esta esta noticia y que fue lo que te produjo se comunicó alguien con vos como para terminar de encuadrar esto no 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 al contrario yo creo como te digo y como le he explicado hoy tomaron el video lo interpretaron como a ellos les más convenía elevaron el nivel de la discusión obviamente me identifican Garro o Garro Vidal y buscan un un enemigo para digamos me vieron un poquito me habrán visto un poquito débil o con estas formas que vos decís que yo tengo que no soy combativo ni nada y me empezaron a pegar a ver me extraña y vuelvo a decir me extraña de mi amigo el sapos andes que comparto directorio y hacemos muchas cosas no solamente desde el puerto el puerto que mal dice Mario Seco no produce nada hemos hecho infinidades no solamente de obras de infraestructura para Ensenada Berizo y La Plata sino también obras de mucho contenido social a Ensenada le hemos equipado salas del hospital lo hemos hecho con Berizo hemos aportado acá a la República de los Niños para ser la primera escuela de arte inclusivo de la República de los Niños totalmente gratis y destinada a todos los niños de la región de la región porque vienen de toda la provincia entonces me parece que las intervenciones de Mario Seco elevan el tono de discusión político berreta y lo que quiere hacer es focalizar en Mariano Penas mucha de su incompetencia a la hora de resolver un tema que insisto para La Plata es fundamental para Berizo también pero para Ensenada yo creo que es no diría de vida o muerte pero tiene mucho más arraigo en la generación de trabajo ¿no es cierto? Bueno, no sé si a alguno le quedó algo pero por mí Ale sí no quiero dejar pasar esta data que acaba de publicar la gente de trabajadores de Astilleros te está respondiendo a tu afirmación de que no habían ingresado trabajadores Astilleros dice desmentimos lo que dice el señor Pena sobre los ingresos de ingresos de la escuela técnica ingresaron un mínimo de 20 empleados por año de la escuela técnica y en este momento tenemos 16 esperando a la planta permanente y este gobierno no quiere efectivizarlo muy bien esa es la respuesta de Astilleros 20 por año claro no le dan los 20 por año y son 1800 de más perdón muchachos me equivoqué sí son 20 por año tiene razón me equivoqué 20 por año 2004 vamos a regalarle 2005 de 2005 no quiere decir digo supongo que no quieren decir que todos los que están ingresaron desde la escuela sí que ingresaron por eso ingresaron 20 20 por año me está diciendo a ver repetime de vuelta que de la escuela ingresaron 20 por año por año el dato era que de esa escuela no ingresó nadie por eso me equivoqué en el dato pido perdón pero hagamos las cuentas de vuelta son 20 por año sí del año vamos a regalarle 2004 porque yo dije que era 2005 de 2005 a 2015 10 años 10 por 20 volvemos al colegio 200 200 a 1800 a 1800 ya está está bien de dónde vinieron los otros que no pasaron por la escuela lo que estás conjeturando es que de esa escuela ingresa solamente la gente que puede entrar a astilleros esto es lo que vos querés decir no no es que la escuela es de astilleros debería pasar por la escuela no solamente gente que entra a astilleros tiene que ser recibido de esa escuela en realidad todos los que están en astilleros tendrían que pasar por la escuela a ver no estoy diciendo que todos tendrían que pero si existe esa escuela o sea yo que haría el que está en la escuela debería ingresar tiene que tener prioridad a ver una escuela te digo ese número es un número promedio de cualquier escuela de recibidos por año está bien con lo cual digo está dentro de un número a ver ese número está perfecto pero no me cierra con los 1800 no no claro han ingresado por otro lado totalmente y a ver y hay otra hay otra proporción que el gremio ya que estamos online me lo me lo puede rebatir hay una proporción mucho más grande de casi el 30% de empleados administrativos con respecto a los que trabajan claro o sea todos trabajan pero los que trabajan confeccionando barcos en la cuestión específica de astillero a ver chicos no estamos lavando frutos estamos haciendo barcos con lo que eso significa tienen que estar o sea tienen que tener una formación y demás no es que cualquier hora puede trabajar ahí el factor tecnológico tiene que achicar administrativos totalmente o sea no vayamos con el foco de que no es que Mariano dice hay que cerrar astilleros digamos hay que conseguir más laburo o dejar de tomar gente hay que complementarse hay que complementarse y que genera trabajo yo lo que hago es decir chicos vuelvo al ejemplo del edificio que implosiona lo estamos cargando 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 y sabemos que las bases están mal no sigan cargando el edificio porque el edificio no le van a poder echar de culpa al vecino que el vecino estornudo y se cayó sino que ustedes mismos son los culpables de la no sustentabilidad del astillero entonces son puntos pero perdón ustedes eso es lo que nos cierra eso es lo que no entienden el intendente los trabajadores y hasta el propio Lanata que lo retó al ministro de trabajo que le dice señor ministro usted tiene que entender que el astillero depende del gobierno cuando dice que sea sustentable vos al decir eso estás diciendo que el astillero no depende del gobierno no, no, no como empleador y como trabajador vos tenés un negocio vos empleás gente vos querés producir no le vas a dar material no le vas a dar trabajo no le vas a dar inversión esta es la discusión del fondo volvemos a lo mismo pero insisto yo no me voy a ser responsable de las declaraciones del ministro de trabajo de la provincia porque no, pero lo estás reproduciendo con lo que dijiste recién ¿de qué? de que la culpa es de los trabajadores no, no, no no, no pero esto estoy diciendo recién no, no, no estoy diciendo que es no la culpa sino estoy diciendo marco distintas cuestiones a trabajar y a mejorar para que lo que me preocupa a mí es que el astillero por más que encontremos el culpable en quien queramos encontrar el culpable va a llegar un momento que insisto su propia incapacidad de autosustentarse va a terminar que implosionando ¿entendés? y va a haber mucha gente en la calle familias que no tienen por qué estar en la calle buscando qué hacer porque insisto no solamente el trabajador todos y volvemos al ejemplo del puerto todos los fuerzas vivas que hacen a la vida del astillero no fueron capaces de proponer algo distinto porque insisto no está bien pero volvemos a lo mismo el trabajador es el que debe proponer cómo debe continuar astillero totalmente pero si depende del gobierno de la provincia de Buenos Aires es una locura el trabajador puede proponer dentro ¿cómo es que no va a poder proponer? en el puerto lo hacen de hecho me trajeron una carpeta así grande con infinidad de propuestas ¿desde qué año? no, no sé el año pero digo infinidad de propuestas obviamente para este gobierno ninguna de esas fue tenida en cuenta pero vamos a esto digo yo no lo quiero llevar al tema político si fue durante la época de Jolly de Vidal todo es un tema que no viene de hace 3 años es un tema que viene de hace 7 años no, ellos no dicen eso y bueno dicen que el financiamiento está en esta gestión totalmente yo te digo lo que dicen decime el financiamiento viene de esta gestión ¿qué estuvieron haciendo durante el año 2008 que se terminó el último barco grande granelo alemán hasta 2015 7 años ¿qué estuvieron haciendo? te pregunto creo que las soluciones son los números creo que la solución son los números uno cuando lo lleva el fútbol vos podés ser el mejor equipo de todos pero convengamos que si no saliste campeón y quedaste segundo no pagás los sueldos vos podés comprar 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 traer a los mejores pero si no rendís y el tema es cerrar con una reflexión que va más allá de esto y ustedes son periodistas y están muy informados y saben el mercado del trabajo en el mundo está variando de una manera impresionante y con una vorágine terrible entonces el concepto digamos ya viejo de que el patrón da la orden para el trabajador y el trabajador ejecuta es lo que está cambiando constantemente entonces digo si el gremio es un gremio tan importante con tanta ascendencia que es capaz de parar digamos a nivel de encenada hasta la vida de encenada porque genera genera digamos un punch importante ¿cómo ese gremio con tanto poder no puede participar la reconversión del astillero? a eso es a lo que voy porque aparte los trabajadores van a estar siempre los dirigentes pasan yo voy a decir algo Mariana como para terminar de cerrar esto pasamos pasamos si hay alguien que sabe de lo que está pasando ahí adentro de los problemas y demás son ellos saben cuáles son los problemas saben cuáles son las falacias saben qué es lo que le falta saben qué es lo que sobra pero creo que tienen que sacar un pie del acelerador de dejar de estar en esta cosa de guerra permanente queja permanente protesta permanente decir bueno muchachos para no hundirnos y no terminar todos en la calle estas son las soluciones y yo creo que si del otro lado ven esa cosa de que no están todo el tiempo ataque, ataque, ataque creo que pasa también con los gremios de los docentes o sea todo el tiempo está ataque bueno sentémonos hablemos negociemos porque esto le sirve al gobierno le sirve muchísimo al gobierno qué mejor bandera yo a ver siempre me pongo como si yo fuese gobernadora qué mejor bandera que los docentes estén mejor que el puerto o sea decir yo hice que el puerto funcionara yo hice que Astilleros haga más barcos no hay mejor campaña política que los hechos y que las cosas que estén hechas entonces yo creo que de cierta manera ese pie de guerra permanente a veces termina jugando en contra y yo creo que acá en un ejemplo muy llano pasó con Mariano Mariano dijo algo y ya ¡pah! lo atacaron paren sentémonos hablemos los hechos cómo podemos complementarnos yo soy el puerto vos sos astillero bueno listo a los dos nos sirve esto a mí me sirven los barcos a vos te sirven hacer los barcos Mario Seco en lugar de a ver es una manifestación de guerra una realmente no suma declararte no grato ¿por qué no se ocupa de ver de qué manera le generan nuevos negocios al astillero? él que se junte a ver con Nedela con Garro y entre los tres intendentes de la región vean de qué manera también todos en conjunto le llaman a una propuesta a María Eugenia para ver de qué manera esto se puede reacomodar yo insisto soy un director del puerto de la plata y te voy a dejar un último número si quieren para la polémica pero hagamos el número rápido tirá el número y salí corriendo eran 3.600 trabajadores en el año 2015 ahora porque se jubilaron alguno renunció estamos en 3.300 le sale 3.600 millones de pesos el pastilleros a la provincia estamos pagando o estamos o la provincia o los contribuyentes como quiera verlo le está pagando más de 1.11.000 pesos por o le cuesta cada empleado más de 1.11.000 pesos ¿no te parece que hay algo que está mal? sí claro gracias Mariam un placer tenerte acá gracias por acercarte gracias por todo y sos bienvenido les agradezco a ustedes la verdad a contrario de lo que pasó con el inclusivo facho seco estas charlas son enriquecedoras como la que ayer tuve con el secretario general creo que salvando la distancia con el tema del aborto estas discusiones nos elevan y nos nutren y en definitiva como dijiste vos la función de cada político de cada funcionario en este caso yo soy director de Puerto de la Plata es que esto funcione que esto mejore y que la vida de cada uno vaya mejorando así que con respeto como tuvimos hoy y con y con mucha altura y muy bien informado porque realmente me voy con con otros datos que que complementan lo que yo tengo le agradezco soy yo por darme estos minutos y este micrófono nos encontramos el lunes a las 12 del mediodía le agradecemos a Tela debo haberla